y trabeleros comenzamos un nuevo viaje vamos a estar visitando varios destinos de este hermoso país por si no lo saben estamos en las tierras de alan por el mundo y el visito comunica pero más importante es que estamos en las tierras de roberto gómez bolaños el chavo del 8 bienvenidos es muy buenas queridos trabileros por fin volvemos a viajar de forma internacional este pasaje lo tenía desde antes de la pandemia y bueno se fue reprogramando hasta que por fin marzo 2022 podemos conocer méxico vamos a estar varios días acá en la riviera maya les voy a mostrar los mejores lugares y el primer punto que hacemos es una isla súper relajada muy linda no hay autos no hay pavimento así que nada de carreteras ni de rutas todo se mueve en bici o en carritos de gol este viaje lo estoy haciendo con la maris ya la conocen de este vídeo en el chalden hicimos el recorrido por el chalden por el calafate muy buenos destinos también por si quieren ir a ver los vídeos en este primer día estamos yendo a punta cocos una de las playas que tiene mejor que nos dijeron que está muy buena así que espero que sí lo sea no 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 La playa de Punta Cocos Es ideal para relajarse No hay mucha gente Está muy muy buena la playa No hay para meterse mucho O sea, hay que ir como bien adentro Pasando las lenguas de agua Pero está buenísima para Relax, 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 relax La isla de Holbox se encuentra En la Riviera Maya Al noroeste de Cancún Para llegar Puedes hacerlo en tour contratado O ir por tu cuenta Hasta el puerto de Chiquilá Y tomar uno de los ferries Que salen constantemente Hacia la isla Los mismos Tienen un costo De unos 12 dólares por tramo Y funcionan por lo general Hasta las 9 de la noche Tras de enero Segundo día en Holbox Estamos yendo a Punta Mosquito Tenemos que ir en taxi Porque queda medio lejos Al taxi Se lo consiguen En cualquier lado de la isla Siempre Busquen precios Porque bueno No hay una tarifa fija Y bueno Al principio Te van a dar un precio alto Hay que regatear Ya llegamos a la parte Donde hay que ir cruzando el agua Para entrar a Punta Mosquito Allá Si pueden ver La gente Camina con el agua en la rodilla Y va toda por esa lengua de arena Hasta llegar a la playa Y bueno A sacarnos las mascotas Y a caminar por el agua 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 Bueno, tableros hemos llegado a Punta Mosquito. Como pueden ver la gente se tira ahí en la playa. La verdad que el agua, el paisaje es espectacular. Algo que hay que tener en cuenta para venir a esta playa es que no todos los días la marea está baja como hoy. Así que hay que averiguar antes si se puede llegar hasta acá caminando. Además, a eso de las 3 o 4 de la tarde empieza a subir despacito. Así que tener en cuenta eso para ir viendo cuando vaya subiendo para regresar. Bueno, tableros ya dejamos playa Mosquito. Ahora nos vamos para la playa del Centro a terminar el día. Porque realmente el calor, como les dije, es terrible. Decí que teníamos sombrilla, pero así todo es muy fuerte. Espera el sol todo el día. Así que bueno, vamos a tratar de buscar un poquito de sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a comer en Taco Keto. El lugar está buenísimo, bien autóctono. Lo que sí, no venden cerveza, pero te las dejan comprar afuera. Increíble. La verdad que está muy bueno. Yo vine ayer y ahora de nuevo porque me gustó mucho y se los voy a mostrar a ustedes. Burrito de pollo. Nachos. Espectacular. Trabajeros. Tercer y último día en Holbox. Nos vinimos de nuevo hasta la zona de Punta Cocos, pero un poquito más al sur. Desde donde se puede ver Isla Pasión. Acá en Holbox hay una variedad de pájaros impresionantes y ahí podemos ver varios de ellos. Así que si podés hacer la excursión o el tour que se llama Tres Islas, donde te llevan a Isla Pasión y a dos islas más, te lo recomiendo muchísimo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y bien, Travelleros, así termina el recorrido por la isla de Holbox. Si tenés alguna consulta, dejadme un comentario y no olvides suscribirte para poder seguir viendo todo el recorrido por México. Nos vemos, como siempre, en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!